amigos buenos días buenas tardes buenas noches 854 esta preciosa hp el ebook vamos a revisarla tiene una pantalla de 15.6 pulgadas vamos a ver aquí es la ranura de ventilación donde sale el aire caliente una salida vga un puerto usb de alta velocidad que también sirve para conectar un hub o sea sacan mucha energía aquí es una ranura pues para conectar algunos periféricos que podría ser de almacenamiento de red una cosa a este otro lado tenemos un puerto tipo c una salida display por una entrada de micrófono salida de audífonos aquí tenemos una un puerto usb de alta velocidad también no es especializado para cargar dispositivos puede de cargar dispositivos pero no es especializado el especializado del otro lado y aquí pues la ranura o el puerto para conectar a la red local aquí tenemos otra ranura para periféricos también y una pequeña ranura para si una sim en caso de que queramos conectar datos directamente y aquí es pues la entrada de corriente eléctrica como podemos ver tenemos un teclado alfanumérico un teclado retroiluminado el mousepad es muy grande muy espacioso tiene dos clic izquierdo dos clic derecho como pueden ver a ambos lados aparte de eso pues tiene un pequeño este es como un mouse de navegación miren ustedes podemos navegar con él también lo pueden ver ya sirve hace esta misma función como un tipo mouse ahora veamos un poco sus características internas como les decía una pantalla de 15.6 pulgadas pues bastante grande muy generosa de pantalla con una gráfica hd veamos que esto viene originalmente con un almacenamiento m.2 de 120 gigas pero pues yo decidí agregarle un poco más y le agregué un almacenamiento mecánico de 500 gigas o sea que bueno trae los dos espacios eso es lo importante que en su interior trae espacio para ponerle m2 y también ponerle otra unidad de 2.5 pulgadas pues yo le agregué un disco mecánico pues que bastante barato así que entonces tenemos 128 gigas en unidad principal que de arranque e instalación de software y unidad secundaria como para almacenamiento pues le puse unos de 500 vamos a ver un poquito sus características pues más internas quiero recordarles que trae dos micrófonos aquí están en la parte de arriba y una cámara web también hay verdad para navegación muy bien botón de encendido es acá encendido y apagado aquí tenemos para desactivar la red pues al instante para activar y desactivar la red y aquí tenemos para desactivar el audio también muy bien bueno vamos entonces a ver las características como les decía qué es lo que tenemos tenemos un procesador inter core i5 de séptima generación que trabaja a 2.5 gigas grados y o 2.7 también unos procesadores esta unidad viene básicamente con 8 gigas de ram pero pues aquí le agregué 12 gigas y ahora pues tiene 20 gigas de memoria ram es lo bueno que se puede personalizar originalmente la máquina bueno cuando se compra en esta fue compra en ebay viene con windows 10 pro 22 h 2 ya actualizado bueno viene en inglés y pues le toca a uno pues pasarlo a español amigos esta es una pequeña review una máquina pues que su precio anda entre los 220 y 280 dólares diría que vale la pena la recomiendo pues una máquina como ven hermosa espaciosa para nuestro trabajo bastante bien y trabajamos a pesar es de séptima generación estamos ahorita como por la doceava casi por la treceava generación pero esta máquina amigo trabaja bastante bien eso de las generaciones más nuevas no lo sé es como por la gente quiere estar renovando máquinas pero no es necesario quiere comprar una máquina y navegar y hacer sus trabajos el pobre excel bueno lo básico ahí compres una como ésta se la recomiendo